En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo resucitado nos ha dejado abiertas las puertas del cielo, esté con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Juan, María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y ve a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar a donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Ragonín, es decir, Maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no has subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho estas palabras. Qué regalo más grande saber que Cristo nos precede siempre, en todos los caminos. Nos ha precedido en la fidelidad del Calvario y de la entrega hasta dar la vida en la cruz. Dios nos precede en la resurrección y ya anticipadamente, a cuarenta días de su ascensión, nos hace esta profecía de que Él subirá al Padre y Padre de nosotros. Y subirá al cielo para prepararnos un lugar, como dirá el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 14, pues quiere que donde Él esté lleguemos a estar nosotros. El anuncio de esa ascensión, el anuncio de ese regalo merecido, de saber que tendremos un lugar en el reino de los cielos, nos llena el corazón de gozo, especialmente en esta octava de Pascua. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que suba al cielo para abrirnos un camino, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.